De 34 de la mañana, ya nos vamos a ir a Punta del Este. Tuvimos el contacto a primera hora, como estaba el tiempo, con una temperatura muy, pero muy agradable. Camila decía que, bueno, quizá para el resto del día capaz que pueda aparecer alguna nubecita, pero tranquilos porque seguimos disfrutando de este verano. Cami, te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal? Ahora nos trasladamos hasta aquí, hasta un restaurante recién estrenado dentro del Enjoy. Hoy nos acompaña la que está encargada de los seis restaurantes del hotel que renovó cartas antes del verano y que ya hace 25 años que trabaja acá. Magalí O'Neill, bienvenida. Bienvenidos a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Impresionante tu historia, además. Vos empezaste acá como ayudante de cocina y ahora sos la chef ejecutiva. Sí, yo entré hace 25 años en el año 97, en diciembre del 97, empecé haciendo las pasantías en el hotel. Impresionante. Sí, y fui haciendo carrera dentro de... Primero trabajé en otros restaurantes, después pasé a San Tropez, que San Tropez fue como los inicios, fue como la escuela más fuerte que tuve, que era el momento que hacían los Conradors, que venían los mejores chefs del mundo, que hoy en día usamos técnicas todavía de esa época. Y empecé ayudante de cocina y fui ascendiendo. Llegué primero a Chef de San Tropez, la primera mujer y la primera uruguaya, porque eran todos hombres extranjeros. Sí, porque es un mundo de la cocina que era, bueno, y tal vez todavía es bastante machista, que dentro de todo, si bien las mujeres siempre estuvieron asociadas a la cocina, los que llegaban a los altos cargos eran los hombres. Entonces vos viniste a romper eso, Magali. Contanos, vamos a arrancar con los datos, Cholulo, después vamos a hablar de las cartas y de todo. Ustedes no saben las fusiones que hacen acá, es impresionante y el lugar es mágico, la verdad. Este nuevo restaurante que inauguraron hace poquito. ¿Le serviste de comida a Susana Jiménez, a Marcelo Tinelli? ¿Qué pidieron? ¿Te acordás de algo? Sí, claro. Bien, son nacidos en San Tropez, siempre aman venir a San Tropez, cualquiera de los dos. Te traje para que probaras hoy su picada preferida. Es esta, mirá. Ellos aman venir a San Tropez, aman la picada. Nosotros traemos todo lo que es la materia prima del hotel, para todos los puntos del hotel elegimos las mejores materias primas, tanto nacionales como del mundo. Tenemos, por ejemplo, todo el cangus certificado, trabajamos con las huertas orgánicas, siempre cuidamos lo que es el inicio, toda la materia prima. Entonces descubrimos, con lo que estás diciendo, que piden una picada como esta, que es la picada italiana, ¿verdad? Es la picada italiana que tenemos en San Tropez. ¿Qué piden Susana y Marcelo Tinelli? Que viene con panera. Entonces no te piden, llévate la panera. No, 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 la panera es parte del servicio de San Tropez, vienen con pestos también de tomate y de albahaca, y traemos de Italia el parmesano reggiano, las ormas de 35 kilos, el gran apagano, el jamón de parma, el sandaniel, la mortadela, traemos todo de Italia, todo origen. Guau, quesos selectos entonces. ¿Y de plato principal te han pedido algo muy extraño? ¿Algunas de las celebridades que vino por acá? Mirá, Marcelo ama los guitarrines de San Tropez, que es uno de los clásicos que tenemos en San Tropez, que lo tenemos hace muchos años. El guitarrine es una pasta, la masa la hacemos, es todo artesanal, hacemos todo en el restaurante, es una masa de yema de huevo con harina y sal, que es como la mejor calidad que hay en masas de pasta. Eso se estira, se hace la masa, se estira, se pone arriba una guitarra, que es como si fuera como un bastidor con unos hilos de acero. Entonces vos ponés la masa, pasás el palote y caen, y quedan como cuadraditos, como tallarines, algo lo más parecido acá en Uruguay a los tallarines. Eso va con un fondo de cebolla, langostinos, tomates cherry, hierbas frescas, se hace una emulsión, que es una cadena que se hace entre la manteca, el parmesano relliano, y el líquido, que se forma como una cadena que queda como untuosa, queda como una cremosidad, y va con langosta. Entonces, ustedes, por ejemplo, los guitarrines que acabas de mencionar, es un clásico, vos lo tenés que mantener en la carta, porque se pide mucho. ¿Hace cuántos años que está ese plato? Y mirá, te puedo decir que lo tengo hace unos 12 años y no lo he podido sacar, porque además que viene y lo piden, viene la gente a pedirlo en Saint-Tropez, el guitarrín, es un clásico de Saint-Tropez. Y acá, el Enjoy es visitado por muchas estrellas que vienen a dar sus shows, ¿hay alguno que te haya pedido algo súper exótico? Normalmente, como tenemos tantas propuestas, más o menos los guiamos para los gustos que tienen. Cada restaurante tiene una impronta diferente, un estilo diferente. Brisas, por ejemplo, el fuerte de Brisas es la parrilla, que tenemos la parrilla a la vista. Hoy en día tenemos carnes maduradas, tenemos el horno de pizza, tenemos una cocina internacional. Después, acá, Provence, es un restaurante de tapas y de sushi. Ahora, hoy en día, tenemos una fusión con Imacay, que Imacay es un restaurante de San Pablo, uno de los más conocidos de San Pablo, que vinieron a hacer unos días la carta de ellos. Después tenemos San Tropez, que es una cocina italiana, mediterránea. Los productos de San Tropez, además de cuidar todo, traemos el foie gras de Francia, el magret de pato, tenemos oro comestible. Es todo lo top, top, a nivel mundial, lo tenemos en San Tropez. Después tenemos la playa, el Lobo Beach, que lo renovamos, hicimos una renovación este año, el próximo año vamos a seguir con la renovación. Y la carta está adaptada mucho, muy ensalada, muy fresca, y tiene los clásicos de mar, las rabas, las miniaturas, todo lo que es clásico de acá. Tenemos Tomahawk también, es carne vacuna, ¿verdad? Es carne vacuna, es un corte muy grande de carne vacuna. Lo que tratamos es, dentro de la carta, tener como un estilo, pero también poder contemplar a todo lo que son las tendencias. Porque yo en San Tropez tengo un atún que tiene un estilo asiático. Entonces de repente hay alguno que quiere comer algo diferente, entonces tiene una opción para comer. Normalmente tenemos para veganos, tenemos para vegetarianos, también dentro de la carta, también están muy equilibradas. Los comensales en verano prefieren, porque vos ves la salida de platos, que cocinás para miles de personas, ya tenés calculado para cuántas personas estás cocinando por día, con tu equipo, que tu equipo me imagino que es un ejército. Y mira, hicimos un promedio el año pasado, en el 2022 hicimos casi medio millón de cubiertos en el año. Es un promedio de 1300 cubiertos por día durante todo el año. Impresionante. Y en verano te parece que prefieren más el pescado a la carne de vacuna. Nosotros lo que hacemos en verano, nosotros cambiamos las cartas por estación. Entonces lo que hacemos es utilizar los productos de estación para aprovechar las zafras de repente lo que es la pesca en el verano. Ahora en esta época tenemos espárragos, o sea, tratamos de utilizar todo lo que es de temporada y a su vez también nuestros platos que servimos en todos los outlets son más yendo a un estilo de verano. Más frescos, más fríos y después en el invierno nos vamos ya a cosas más, con más calorías, con más, sí, con más fuertes, con más calorías, como platos de invierno, digamos. Entonces, las estrellas, volviendo a lo de las celebridades, a la cholucocina, cholula, piden platos normales, no es que se estén recontracudando, yo que sé, Susana y Marcelo Tinelli que los utilizamos así como símbolos de la farándula argentina. No, y Susana Jiménez y Marcelo vienen siempre a San Tropeco. Marcelo también, Marcelo hace vinos, entonces tenemos como una conexión con el tema de los vinos también, es súper interesante. ¿Son ricos los vinos de Marcelo Tinelli? Son espectaculares, trabaja con enólogos que la verdad que logra un producto excelente. ¿Son uvas de acá, de Uruguay o serán de allá? Argentina, los hacen en Argentina. Mirá, Malbec. Tiene varios, tiene varios que hacen. Ay, qué impresionante, ¿eh? Sí. Entonces, vos también, además de intercambiar con los grosos que vos decías que venían a los salones de cocina, los grosos que vienen del mundo, también haces intercambio con las celebridades que vienen. Sí, sí, sin duda. Siempre estamos en conexión con todo, con el equipo adentro, es un ir y venir siempre, constante. Y Provence, donde estamos nosotros ahora, es una apuesta nueva y distinta, ¿verdad? Sí, dentro del hotel no teníamos una opción así de tipo de tapas, de tragos, entonces, se hizo este lugar hermoso que tenemos más de 400 etiquetas de vino acá adentro, estar acá es como estar en un lugar en Europa, es hermoso. Claro, entonces, se valora muchísimo la variedad y el vino, en realidad, ¿la gente pide bastante tinto o no en verano? Porque uno lo asocia, además, el verano al blanco frío. Depende, depende de los paladeres, yo siempre digo que tanto la comida como los vinos tienen un lugar y un momento. Vos de repente, si estás, depende del ambiente donde vos te encontrás, en el lugar que te encontrás, depende de lo que tomás. Vos, por ejemplo, si estás en San Tropez un día a la noche, te va más a un tinto. Si estás en la playa, te llama más un rosado, un blanco, un espumoso. Depende del lugar y del momento. ¿Y cómo haces, si no me equivoco, en Brisas, que es uno de los que queda hacia el frente del Enjoy, hay buffet y todos los días se tienen que ir renovando? O sea, no es solamente la carta que tal vez se mantiene todo el verano. ¿Cómo haces para pensar distintas variaciones para cada día? No solo eso, sino todas las actividades que tenemos además de eso. Ahora, por ejemplo, el fin de semana hicimos Imacay bajo las estrellas que lo que hacemos es llevar al restaurante a la playa. Armamos los fuegos, la arena, hacemos todas las mesas en la arena con lucecitas, los manteles. Es una experiencia hermosa. este fin de semana tenemos San Tropez bajo las estrellas que fue el inicial que lo empezamos en la pandemia. Como estaba todo cerrado para no tener la gente adentro, lo hicimos en la playa. Y la verdad que fue furor y volvemos, es la primera edición de este año que hacemos San Tropez bajo las estrellas. Este fin de semana a partir de las 21 horas y el próximo fin de semana viernes y sábado los dos días. ¿Y no parás en verano? Estás acá metida todo el día. También nos comentaba fuera del micrófono que incluso tienen un restaurante para el personal, que son un montón de personas. Sí, mirá, hoy en día le damos a 1.600 personas en el verano, en invierno aproximadamente 1.000 personas. Estamos hablando de los funcionarios, los que trabajan. Sí, sí, tal cual. Y tenemos, el hotel está abierto 24 horas y el servicio está acompañándolos a ellos. Entonces tenés una parte de la cocina que se dedica a eso, que se dedica a producir, digamos, para el personal. Claro, nosotros por ejemplo funcionamos, cada restaurante tiene su cocina y su equipo. Cada equipo tiene su cabeza. Entonces lo que yo hago es toda la parte de planificación a nivel de cantidad de productos, de cartas, de equipos, de que funcionen ellos como equipo. La verdad es que los equipos que tenemos en Enjoy son las mejores del mundo. La verdad que wow, increíble. Decís algo que parece que es imposible y lo logramos siempre. Es como un relojito que tiene que funcionar también la cadena de proveedores, que lleguen las cosas para que sean frescas y que estén buenas para servirle a todos los comensales que se acercan por acá por el Enjoy. Fue un gusto conocerte, Mali. Un placer por nuestro, un placer de tenerlos aquí en el Enjoy. Gracias. ¿Saben que les voy a pasar un piqué para terminar? A ver. Porque tal vez Cata lo conoce. Y es que la panera, la panera tiene ramitas de hierbas como si fuera romero, que por ejemplo yo en mi casa tengo una planta de romero. Entonces, si arrancás una rama de la planta que tengas y la pones en la panera, se aromatizan los panes y los grisines. Opa. Es como un touch. Me encanta. Mirá vos. Lo probé porque probé un grisín. Entonces, me pareció que es una buena idea. Para Cami. Está bueno. Además, están saborizados los panes. Tenés panes de queso, hay stromboli. Nosotros tenemos panadería propia y cada restaurante tiene su tipo de pan. Oh, wow. Bueno, ahí se ven también, pero cualquier pan también queda aromatizado si vos le ponés la ramita. Buen touch. Es un touch. Es un touch. Qué disparate, eh. Esa copa de vino Vuelvo con ustedes. Esa copa de vino sigue largo, ¿no? No la toqué. Ya veo, ¿no? No la toqué. La vas a tocar ahora. Tenés que... Mira, para que vos no me juegues. No me pelees, Jocan. Tenés que terminar la frase. No la toqué aún. Claro. Avisale a Magalí que el fin de semana la visitamos. Beso grande. Ay, para que se me corta el retorno. No sé qué tanto me están peleando. Un poquito nada más. Pero no la toqué. Nos vemos mañana, Cami. Chau, chau. Es de Utilería. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ¿ustedes vieron? Sí.